Y a esta hora una propuesta es hablar con el ex ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de esto, precisamente, del rubro, si se giró, si no se giró, si esto recae en la responsabilidad de la ministra del deporte. Quiero hacerle esa primera pregunta al ex ministro. Gracias por estar con nosotros y feliz año, ex ministro. Bueno, feliz año para ustedes también. Encantado de estar con ustedes. Pues lo que me consta de mi época de ministro es que los rubros presupuestales del 2023 estaban incluidos en el presupuesto nacional. Y me dicen del Ministerio de Hacienda que los del 2024 también fueron incluidos. Entonces, es simplemente un tema, pues, de que el Ministerio del Deporte no giró los recursos, pero sí estaban disponibles. Eso quiere decir que no hay ninguna responsabilidad por parte del gobierno anterior de este giro de estos recursos. Pues, mire, ese, exactamente hablando, hasta donde yo entiendo, el gobierno anterior no tenía que hacer giros como tal, ¿no? Había un documento cómplice que entiendo que se alcanzó a preparar, pero ya en este gobierno, ¿no? O sea, que ese fue un atraso que tuvo el gobierno pasado. Pero bueno, estrictamente hablando, pues, los pagos del 2023, que es lo que es un objeto de controversia, pues, reitero, los recursos estaban en el presupuesto nacional. Pero, exministro, aclárenos un asunto, porque hace unos minutos Gustavo Bolívar, quien en ese momento estaba en las comisiones, creo que en la tercera, y estaba debatiéndose el presupuesto para 2023, dice que si no quedaba específicamente ahí citado que el dinero era para los Juegos Panamericanos, de pronto, la ministra actual lo que tuvo fue miedo de usar esos recursos, si estaban en un rubro o en un título mucho más amplio, que no especificara que fuera para los Panamericanos. ¿Eso es lo que de pronto pudo haber pasado? ¿O sí decía ahí que era para esas justas importantes? No, no puedo contestarle exactamente esa pregunta, pero, pero, digamos, yo entiendo que aparecían como aporte a los Juegos Panamericanos. Y creo que lo que dice el doctor Bolívar, pues, es incorrecto, porque incluso si hubiera un rubro amplio, como había un compromiso de pago clarísimamente establecido en un convenio con el gobierno, pues, se debería haber hecho el pago con base en los recursos que estaban disponibles. Esto es descuido, negligencia, ¿qué es por parte de ese gobierno de la razón, del motivo de que nos hicieron estos pagos? Bueno, reitero, eso pregunte exactamente a la ministra del Deporte, porque nos hicieron los pagos sabiendo, digamos, estrictamente hablando, la plata estaba disponible. ¿Debe la ministra irse, señor exministro? Bueno, eso no es un tema de mi competencia, francamente. Exministro, aprovechando que lo tenemos en micrófonos, quisiera preguntarle sobre las perspectivas para el dato de inflación que se conocerá este 9 de enero. El gobierno nacional le apuesta a un 9.5, 9.7% aproximadamente. Usted, que desde luego ha estado tan cerca del gobierno nacional y, pues, uno de los más grandes economistas del país, ¿qué se puede esperar en cuanto a inflación para lo que fue el 2023 en general? Sí, yo creo que va a ser inferior a, como se dice, de un dígito, inferior al 10%. Entonces, puede estar en el rango que dice el gobierno, 9.5, 9.7. De hecho, la mayor parte de las encuestas privadas también da ese rango. Pero debo resaltar otras cosas que son muy importantes. Eso quiere decir que la llamada inflación básica, que es sin alimentos ni pesos regulados, va a estar por debajo del 9%. De hecho, ya lleva dos meses por debajo del 9%. Esa es la inflación básica, es la que se tiene en cuenta para las decisiones del Banco de la República. Entonces, yo creo que la BNJ ha presentado las luces positivas. Además, bueno, uno podría agregar que la inflación al por mayor, incluso fue negativa el año pasado. Ese dato ya lo dio a conocer el DANE. Claro. Entonces, eso es una perspectiva positiva. Quiere decir que, digamos, eso se va a ir trasladando los precios al consumidor este año. Ex ministro, pero entonces en ese caso también el gobierno asegura que para este año, lo que es ya el 2024, pues también las perspectivas en cuanto a inflación serían positivas y se podría mantener ese número de un solo dígito. Pero teniendo en cuenta lo que se viene con incrementos aún de ACPM, el tema de los peajes, lo que ha sido el salario mínimo, ¿usted considera que eso será posible o más bien se puede esperar una inflación más alta para lo que es el 2024? Más alta que el 9,5, no. Va a ser bastante más baja. Yo creo que estamos hablando de una inflación de, no sé, puede ser 6%, 7%, pero, o sea, que la inflación va a seguir bajando a lo largo del año. Antes de una última duda que me queda de los Juegos Panamericanos, aprovechándolo, que estamos hablando del tema de la inflación y demás, sobre la decisión del Ministerio de Transporte de subir los peajes, el precio de la gasolina y demás. ¿Cómo cree que esto va a afectar a los colombianos en este 2024, señor ex ministro? Bueno, sin duda alguna, pues el aumento de peajes y el aumento de, digamos, de la ACPM cuando comience a darse, porque el gobierno lo ha venido retrasando. Eso pues tiene un efecto sobre el costo de transporte, como tuvo el aumento de la gasolina el año pasado, ¿no? Pero tiene lógica, o sea, francamente, lo que no tiene lógica es estar subsidiando los peajes y subsidiando la ACPM. Digamos, incluso desde el punto de vista de todas las normas sobre cambio climático que tanto apoya el gobierno, no tiene ningún sentido estar subsidiando combustible de fósiles. Señor ex ministro, vuelvo al tema de los Juegos Panamericanos, porque me quedó una duda, pues el ex senador Gustavo Bolívar decía que la deuda de Barranquilla es muy grande y que Barranquilla no tendría cómo asumir el gasto de estos premios y que deberían hacerse, digamos, sedes alternas como Cartagena, Santa Marta, pues que la sede principal sea Barranquilla, pero que se hagan en distintas sedes alternas también en otras ciudades de nuestro país, ante esta propuesta que era incluso la inicial del gobierno nacional. ¿Qué opina? Pues esa propuesta debería haberse le hecho al gobierno Duque, porque él fue quien hizo el acuerdo para hacer los Juegos Panamericanos. Ya no es hora de hacer una propuesta de esa naturaleza. Lo único que hoy de pronto es posible y no es improbable que no sea posible, digamos, es que, digamos, se le devuelvan los Juegos Panamericanos a Barranquilla. Pero hacer otra propuesta como la que sugiere el ex senador Bolívar en este momento no tiene ningún sentido, porque, digamos, los acuerdos son acuerdos. Es un acuerdo internacional era que se realizaba en Barranquilla, en Malas. Todos los Panamericanos en todo el mundo se realizan en una ciudad, no en varias ciudades, ¿no? Entonces, yo sí defiendo a Barranquilla. Cuando estuve en el gobierno, estuve al frente de garantizar que esos recursos estuvieran incluidos en el presupuesto, y así fue. Creo yo que ojalá se pueda recuperar para Barranquilla después de este error monumental que hizo el gobierno nacional de no hacer el pago correspondiente. Exministro, y ahora quiero hablarle de la reforma tributaria, un tema quizás ladrilludo para este comienzo de año, pero evidentemente será clave en lo corrido del 2024, porque ya lo que ha dicho el presidente, incluso el actual ministro, es que sí se contempla una nueva reforma tributaria en esta ocasión para que a las empresas se les bajen los impuestos y para que a los más ricos se les suban. Yo quiero saber usted qué opina al respecto cuando ya hay varios economistas que han dicho que lo primero se intentó hacer en la reforma que usted tramitó y que lo segundo, pues, ¿a quién más le van a cobrar si ya le subieron los impuestos a los que ganan más de 10 millones de pesos? Bueno, digamos, pues es cierto, digamos, en el debate de la reforma tributaria del 2022, yo dije que al gobierno le gustaría bajar la tasa de tributación de las empresas, que es muy alta, pero habría que garantizar recursos alternativos y que más bien esperáramos a ver si algunas de las otras normas lograban generar suficientes recursos para plantear esa rebaja de impuestos. Ahora, en cierto sentido, lo que ha propuesto el presidente tiene lógica, como yo lo he señalado, pero de hecho, era la misma lógica con la cual yo tramité la reforma tributaria del 2022. Es decir, las empresas deberían pagar menos y las personas naturales de altos ingresos pagar más. Pero, digamos, en ese sentido hay dos consideraciones que hay que tener en cuenta. La primera es que la reforma del 2022 ya se le aumentaron los impuestos, como usted dijo, a las personas naturales, de más de 10 millones de pesos. Básicamente se le limitaron los beneficios tributarios que tenían anteriormente. Y en segundo lugar, que el problema básico no es tanto de tasas de tributación para las personas naturales, sino de control a ilusión y evasión tributaria de rendistas de capital que reciben sus ingresos en países fiscales o de, digamos, independientes de altos ingresos que utilizan algunos trucos para pagar menos impuestos. Por ejemplo, cargar gastos que no son estrictamente asociados a la generación de la renta. Entonces yo, en un artículo que he hecho público en cambio, dije que a mi juicio era mucho más lógico en el corto plazo explotar totalmente las normas sobre evasión tributaria que se incluyeron en la reforma del 2022, por una parte y por otra normas que puede expedir la dial sin necesidad de una ley para tratar precisamente de evitar esas prácticas de ilusión tributaria. Yo creo que por ahí es mala cosa. Yo creo que además, para ser sincero, la posibilidad de la aprobación de una nueva reforma cuando hay cuatro más en el Congreso de la República y sin una coalición de gobierno fuerte, es muy baja. Digamos, la reforma tributaria del 2022 fue aprobada porque había una coalición amplia que respaldó la reforma. Ex ministro de Hacienda, José Antonio Campo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la W este lunes festivo de Reyes. Gracias.